Bienvenidos a Tasty Tours, donde experimentas la magia de los destinos gracias a los sabores y aroma de sus comidas y bebidas. Tasty Tours Pero hoy es viernes y como que se antoja algo grasosito, garnachosito, algo así, ¿no? Te tengo que contar algo más que al final para no decirlo. Muy bien, pero bueno, vamos a platicarles de un lugar nuevo que fuimos a conocer, que no tiene mucho que abrieron aquí en la Ciudad de México, en los rincones de la colonia Cuauhtémoc. Y pues se llama Carnitas Michigan, Tacos Michigan. Es un lugar, está exactamente en la calle de Río Lerma, ahorita les digo con cuál otra, muy cerca de la Embajada de Estados Unidos, en una esquinita, de esas esquinitas banqueteras que son perfectas para un lugar de tacos. Y bueno, pues este lugar, aunque es un localito pequeño, no tiene lugar para sentarse, es de llegar y comerte el taco parado ahí en la barra. Y son carnitas estilo Michoacán. Fíjate que yo sí soy muy piqui con las carnitas aquí en la Ciudad de México porque por lo general me va mal cuando voy a comer carnitas me va mal o tengo mala suerte. No te has juntado conmigo, ¿eh? Yo creo, porque así como que voy, o sea, sobre todo cuando son comer carnitas de la calle, casi siempre termino desilusionada o están mal hechas o no está bien como el confitado. No sé, pero siempre me va mal. Es que ya vas como experta en gastronomía, en temas gourmet. Claro. Porque el tema es así del confitado del taco de buche. Es que es una cosa bien importante que el marinado de las carnitas para que sepan a carnitas y queden buenas. La próxima vez que grabemos, nos vemos un poquito más tarde y voy por unas que te voy a recomendar que están re buenas. Perfecto, eso me parece muy bien. Bueno, el chiste, el chiste es que como les digo, es difícil que yo me aventure a probar un taco de carnitas aquí. O sea, voy y me lo como, me lo como en Guadalajara, me lo como en Michoacán, pero aquí en la Ciudad de México tengo mucho recelo de comer carnitas porque cuando lo he hecho me va mal. Entonces, fui a este lugar y la verdad es que me encantó, me encantó, me encantó. Porque las carnitas sí me supieron a Michoacán, o sea, sí, sí me sentí como si estuviera yo allá en mi pueblito de Michoacán y hubiera ido a comerme las carnitas de Don Ramón que voy y me las como delicioso y digo, ay, estas carnitas están hechas con amor. Si saben, si saben a la mantequita, si saben a lo que tienen que saber las carnitas, me gustaron mucho. Y el tema, ya estoy salivando de acordarme, exactamente, estoy salivando de acordarme y bueno, ahí el tema es llegar, pedir tu taco de carnitas y aparte hay un taco que tienen que es de carnitas con moronitas de chicharrón. Entonces, no, bueno, es delicioso. Y otro producto que están haciendo ahí y que me gustó mucho es un conito de chicharrón estilo Monterrey que lo conocerás, el famoso chicharrón de la Ramos. Están haciendo ese tipo de chicharrón ahí también que tampoco es muy común aquí en la Ciudad de México. Entonces, vas y pides tu conito y te venden un conito de cartón con chicharrón de ese y un botecito de guacamole. Entonces, lo vas dipeando y te lo vas comiendo. ¿Son de los mismos de la Ríos y de la Virrería? Sí, es correcto. Son el mismo grupo y que han pegado cañón. Esos agarraron ya la receta de bajar esas ideas de comida tradicional que nos gustan a todos y darle un girito y traerlo y trabajarlo bien y darle como esa onda. Sí, exactamente. Y fíjate que me gusta mucho ese estilo que tienen porque siento que traen lo más monchoso y lo mejor de ese tipo de comida callejera de provincia y lo bajan bastante bien aquí al público de Ciudad de México. Y bueno, o sea, lo que tienen ahí es delicioso, ¿no? O sea, a mí el conito me encantó. Si no se quieren llevar el conito, tienen también un taco que es como la versión del conito, pero en taco. O sea, es el taco como de chicharrón de las ramos y trae su guacamole y trae su... Se llama taco de chicharrón con chicharrón porque le ponen este también del otro chicharrón de moronitas. Hay este también tacos de panza a la plancha que son de pork belly. No crean que es pancita de la de menudo, es taco de pork belly. Y bueno, pues todo lo que se puedan imaginar de carnitas, hay también tortas, tortas de carnitas, este, obviamente de lo que pidan, ¿no? De buche, de oreja, este, si son más de pura, pura, este, maciza, pues también puede ser de pura maciza. Tienen sus salsitas y pues bueno, la oferta de bebidas no es tan amplia, o sea, literal es los refrescos y jugos de los empacados. Pero lo que sí me gustó también es que tienen un postre bastante bonito y original que es como, es como si fuera una paletita de hielo, pero más bien asemejándose a estas paletas que son como los cake pops, que son de pastel. Entonces hicieron una paletita como con forma de puerquito y está, es como un pastelito de chocolate y está forrado de chocolate rosa. Entonces, este, yo primero pensé que era una paleta de hielo y ya cuando la mordí era un pastelito. Te digo que son esas cosas que no te encontrarías en una taquería normal de carnitas, pero le dan ese paso extra a esta comida tradicional de calle mexicana. Y le dan ese brinquito que a un público que tiene como esta ondita un poquito más hipster le encanta. Y a la gente que le gusta comer bien también le puede pegar muy bien. Sí, totalmente. Y bueno, pues eso es de comerte ahí parado, de estar este, pues sí, de pasar y echarte un taquito. Hay cebollitas asadas, hay también sesos, por ejemplo, en quesadilla, como tacos de sesos. Está este, bueno, esta parte del, de que te venden la carnita también por peso. O sea, si tú quieres llevarte tus carnitas para, para comer en casa. Y algo importante que me gustó mucho es que ellos tienen una persona, o bueno, varias, que están ahí haciendo la tortillita hecha a mano. Entonces, las tortillitas son chiquitas, pero están recién hechas a mano. Entonces, la tortilla no se te va a romper, el taco no se te va a romper, porque es una tortilla de buena calidad y es tortilla hecha a mano. Entonces, te comes tu taco de carnitas con tortillas hechas a mano, ¿no? Están chiquitas, están delgaditas. Está en la calle de Río Lerma 179. Ahí este... Carnitas Michigan. Tacos Michigan, sí. Vamos a Michigan. Sí, sí, Río Lerma 179. Está, hagan de cuenta, es Río Lerma y Río Guadalquivir. Ok. Sí. Ah. Es muy cerca del Ángel, atrasito del Ángel. ¿Dónde está, dónde estaba el, el... Está enfrente el Quebracho y está el Papa Bills. Sí, ya, ya, ya. En contra esquina del Papa Bills y del, este, y del Quebracho. Ah, donde había una tintorería, por donde está el Don Vergas, bla, 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 en la esquina. Exactamente. Órale, ya. Ahí mérito en la esquinita. Entonces, bueno, vayan y me dicen qué onda. No te pierdas nuestro próximo podcast con más recomendaciones para comer, viajar y beber. Síguenos en Tasty Tours MX en Facebook, Instagram y Twitter. ¡Suscríbete al canal!